Hola, soy Patricia Odio, psicóloga. Dígame una cosa, ¿qué es lo que más a usted le asusta cuando sus hijos llegan a la adolescencia? Probablemente sus amigos. ¿Por qué? Claro, los amigos representan para ellos su identidad, quiénes son, es el grupo donde ellos van a lograr desarrollar y identificar muchas habilidades. Probablemente usted como papá o mamá se siente intranquilo con la decisión que ellos han tomado y han elegido con respecto a sus amigos. Pues déjeme decir algo. Tenemos como padres que involucrarnos en el mundo de nuestros hijos. El hecho de que ellos escogen esos amigos es lo que son como personas. Conociéndolos nos va a permitir también saber a nosotros cómo piensan y qué creen acerca de la vida. Número dos, conózcalos antes de criticarlos. Recuerde que al criticar a sus amigos y al juzgarlos está juzgando a su hijo o a su hija también. Y por último, invítelos a casa. Hay muchos papás que no les gusta hacer esto, pero se pierden de una gran posibilidad de saber realmente qué es lo que quiere su hija o su hija. Espero que estos consejos abran una gran posibilidad para que usted como padre o madre se sienta más tranquilo y logre tener una mejor relación con su hijo o su hija. Que Dios le bendiga y nos vemos pronto.